¡Suscríbete al canal! Sea lo que sea, los perros son todo para nosotros. Quizá tengas un perro como yo. Hola, Sam. Mi novio y yo lo rescatamos hace cinco años y fue lo mejor que hemos hecho. Si amas a tu perro tanto como yo, tal vez te preguntes, ¿qué está pensando mi perro? Hoy nos acompaña la terapeuta profesional de perros, Daniel Thornhill. Soy Daniel. Daniel Thornhill. Daniel. Daniel. Está bien. Y dinos, ¿por qué un perro necesitaría a un terapeuta? Mucha gente no sabe esto, pero el 35% de los perros experimentan autoaversión. ¿Y qué haces para que un perro supere esa autoaversión? Te lo diría, pero tendría que cobrarte. Ojalá tuviéramos más tiempo. Puedo ir por un café. Si tu perro experimenta autoaversión u otro tipo de crisis emocional, llámale hoy a Daniel Thornhill. Soy Daniel. El verano por fin está aquí. Así que pronto iniciaremos el ciclo de entrevistas divertidas. Nos acompañará el ex estrella de la NFL, Jimmy Johnston. ¿Sigue tú, Los Ángeles? Sintonícenos temprano. Lindo día. ¡Buenos días, Inglés! ¡Gracias! ¡Hasta el lunes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! Está de lujo. Yo siempre pensé que la mercadotecnia era como ir de compras. Toda mi vida. No puede ser. Con dos bebés aquí, me siento como Indiana Jones cuando huye de esa roca. Excepto que la roca va a salir de mí. ¿Cómo pasará eso? Estoy cansada, ¿sabes? Hay un perro entre mis piernas, ¿cierto? Charlie, te amo. Pero, ¿podrías...? Ok, ¿puedes tomar una fiesta? No puede ser. Si todo está aquí... Charlie, Charlie, vete a dormir. Ay, es muy apegado. Como los hombres, ¿no? Uno de ellos me hizo esto. Un hombre puso dos bebés. ¿Grande con pepperoni? Llegas tarde. Si son más de 30 minutos, ¿no es gratis? No, eso fue en los 80. Quieta. Sin ofender, pero su perra está embarazada o está súper gorda. ¡Adiós! Oiga, me trago exacto, sin propina. Por eso los jóvenes odiamos a los viejos. ¡Guau! Sí, 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 ya casi está aquí. Grace, mírate, decorando y rimando. Estoy emocionada, ya tomé nueve tazas de café. No siento mis hermosas. Ay, ¿no lo tenían en azul? Sabía que debía ser el azul. Está bien, está bien. ¡I'll show you how to walk the dark! ¡Hola, Peter! Hice algo malo. Te daré una pista, trajedonas. ¿Ah? ¿Quién eres? Hola. ¿Qué estás haciendo, bombón? Sam, ¿quién es tu amigo? ¿Qué traes en el hocico? ¿Peter? Liz. ¡Greg! 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 ¡Ven aquí! ¡Greg! Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, esas hormonas. Es tu baby shower. No, ¿qué es esta música tan triste? No, rayos. Es esa de la lista de Schindler. No sé por qué está ahí. Ok, eso no. Por favor. Tengo una colección de diversos géneros. Se suponía que Dax sería el DJ. ¿Dónde está? Es lo único que sabe hacer. No puedo creer que sean normales. I'm too sexy for my love. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. I'm too sexy for my... ¡Estoy furioso! Nadie me ama, ni me ayuda, y estoy creando a dos humanos. Te estás haciendo a dos. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué? ¡Charlie! Son cosas. Solo son cosas. Muy bien. Fue genial. No nos excedamos y lo arruinemos, ¿sí? Vamos a ese bar de la hora feliz, ¿eh? Me siento sexy. Estoy demasiado sexy para ensayar. Tenemos una hora más para ensayar. Sí, pero Lola estuvo perfecto. No quieres arruinar la perfección. Perfecto. Stanley iba un tiempo atrás. ¿En serio? ¿Desayunaste uno de esos brownies? Así es. Mejor no desayunes de esos brownies. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esto tan en serio? ¿Cómo? Dijiste que nos conseguirías shows, Dax. ¿Cuántos has conseguido? Es difícil tocar en la banda cuando estás... Bueno, mi hermana está algo molesta. Ok, bien. Se terminó el ensayo. Consíguenos shows, Dax. No lo sé. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Si algún día quieres cambiar, puedes acompañarme a Paseos Caninos. Aún creo que es extraño que gente a la que no conoces te contrate para pasear sus perros. Soy muy buena en eso. Deberías ver mis reseñas, ¿sí? Mira esto. Deis, deis, deis. Ese es él. Oh. Hola, doctor. Sí, adoro su uniforme azul. Yo también. Él es tan guapo. No lo entiendo. A veces quiero ser un perro con fiebre para que me tome la temperatura. Podría usar un traje de cabello humano y aún ser guapo. Es increíble. No lo entiendo. Es increíble. Es como un nivel más, más allá de increíble. Bueno, he visto a muchos hombres, ¿sí? Muchos hombres guapos. ¿Quieres algo? Sí, claro. Oh, ok, sí, bien. ¿Qué te ofrezco? Quiero un... lo mismo de siempre. Perdón, mal chiste. Cada vez que vengo aquí pido algo diferente y... Oh, ok. Entiendo. Un café chico. Un café chico. ¡Un café chico! ¡Y lo quiero ya! ¡Manos a la obra! ¡Vamos! ¡Tenemos mucha sed! ¿No? Perdón, se me ocurrió hacerlo. Creí que sería gracioso. Está bien. Son 3.75. Hoy no trabajo. No me des cambio. Es para ti. Esto es un dólar. Ah, perdón. Ten. Ahora son cinco, son seis, seis dólares. No me des cambio. Ok, ok. Gracias. Bien. Te ves, Hermo. Oh, cielos. Lo siento. Oye, oye. Está bien. Oh, ven aquí. Creí que eras una rata enorme. Hola. Estás muy flaca. ¿Te gustan los sándwiches? Yo creo que sí. Vamos. El azul es el color favorito de Amelia. Lo regresaré. No pasa nada. Lo recaminó a mi clase. Ay, gracias. Está bien. Sí, sabes, es una locura. No lo devuelvas. Estará bien con el rosa. Está bien. Oye, alto, alto. Está bien. Descuida. No importa. Me gusta hacerlo. En serio, este cuarto va a ser maravilloso. El perro va a ser azul. ¿Cuántas tazas de café dijiste? Es que hemos esperado tanto tiempo. Lo sé. Estamos tan cerca. Lo sé. Seremos padres por fin. Al fin va a suceder. Estoy muy nerviosa. Yo también lo estoy. Seguro Amelia está nerviosa. Esta no es solo otra visita. Ahora viene para quedarse. ¿Qué? ¿Y si no soy tan buena? ¿Buena en qué? En ser mamá. Es algo grande. ¿Y si soy terrible? ¿Y si algo pasa y no sé qué hacer? Estoy seguro de que eso no va a pasar. Para mí el hecho de que te preocupes tanto te hace una gran mamá. ¿Lo hiciste? Te amo. Te amo. Ay, no. ¿Quién es? La encontré ayer. Tuve que esconderla aquí porque en mi edificio no permiten perros. Ay, qué tonto edificio. Ven aquí. No puedo abandonarla en un triste refugio. ¿Verdad, chica? No puedo hacerlo. Y no sé qué hacer. Hola. Es la excusa perfecta para poder ver al doctor guapo. Ay, claro, sí. Tenemos que prepararnos. ¿Tienes tu maquillaje? ¿Por qué? ¿Por qué me veo mal? No, pero podemos vernos mejor. Todo esto ha sido duro para Sam. Está soñoliento, no tiene apetito, sus intestinos están impactados, pero lo siento. ¿Deberíamos hablar de sus intestinos impactados? Este es el mejor lugar para hablar de sus intestinos. ¿Qué hay de ti? Estoy bien, muy bien. He estado metida en el trabajo y... ¿Lo estás escribiendo? ¿Escribes que estoy bien? ¿O estás escribiendo que yo te pregunté si estabas escribiendo que estoy bien? Sí. Mira, lo que Sam necesita es olvidar. Necesita salir y conocer a otros perros. Eso es lo que quiere. Sé que eso quiere, pero está muy asustado. ¿De qué crees que puede estar asustado, Sam? Del abandono. De que rompan su corazón. Sam necesita recordar que si protege su corazón demasiado, jamás será feliz. Sí. Sam va a estar bien. ¿Lo ves, Sam? Vas a estar bien. Son 300 dólares. Oh. Oye, vas a estar bien, ¿ok? Es solo una revisión. ¿Cómo me veo? ¿Tara? Hola. Está bien, nena. No hay razón para estar nerviosa. Hola, el Dr. Mike. Lo sé. Te sirvo en la cafetería de enfrente. A veces. Soy Tara. Tara, sí, claro. Tara, tú me vendes café. Soy yo. Y yo lo disfruto cada vez. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Vaya, por cómo se ve esta pequeña, ha pasado mucho tiempo en la calle. Me le parezco. ¿Por estar en la calle? Es una broma. Solo quería... Ah, no eres una... Bromista. No, no eres una prostituta. Ok, aún tiene su fontanela interior. Es un punto suave, como los bebés. Básicamente un pequeño agujero en la cabeza. Oh, pobrecilla. No, no, no hay problema. El Dr. Mike la curará. Le haremos una radiografía craneal mientras tú esperas aquí. Seré una llave. Sí, genial. Una llave. El casco le evitará lesiones. Como decimos nosotros, basta solo una piedrita. Oh, jamás había visto un casco tan lindo. Me gustaría quedármela. Oye, conozco un gran refugio. Si quieres ayuda para buscarle hogar, puedes dejármela aquí. Yo haré todos los trámites. ¿Es en serio? Por supuesto. Qué amable eres. Oh, te extrañaré, nena. Que encuentres un buen hogar. Quisiera que te quedaras conmigo. Oh, las despedidas son duras. ¿Tú de dónde vienes? Dime. Shaker Heights, Ohio. No. Es una broma. Sé que estabas halagando mis modales. Y sí, Shaker Heights, Ohio, hasta los 10 años. Oh. Y no te preocupes, la van a cuidar muy bien. Eres increíble. Oye, algunos están hechos para este tipo de trabajo y sucede que soy uno de ellos. Pues gracias. Yo espero verte pronto. Espero que sí, Tina. Dile adiós a Tina. Sí, soy Tara. No importa. Ok, besos. Adiós. 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 Hola. ¿Qué? Quiero disculparme con Ruth y por lo de ayer. Ok, huye de aquí. Esa cosa allá adentro ya no es tu hermana. Ok, el embarazo la cambió. Greg, aléjate de la puerta. No lo haré. Greg. Tiene la furia de un chimpancé. Greg. Por favor, no entres. Te voy a levantar y te voy a cargar como a un bebé. No, no lo harás. Vete, vete. Greg, vete. No, no, no. Greg, yo no quiero... Ok, te voy a levantar. Oye, bájame. Te dije que te iba a mover como a un bebé. No me levantes otra vez. Abusivo. No cargues a las personas. No se carga a las personas. Creo que soy buena hermana. ¿No? Creo que hago mucho por ti. ¿Sí? Te apoyo financieramente si lo pides. Lo que es bastante derecho. Oye, ¿no me perdí el parto? Solo el baby shower. Greg. Hace lo que puede. En serio. Aunque se equivoca el 98% de las veces. Estoy en terapia. Tuvo que poner música extraña en su teléfono. Y eso puso a todos en trance emocional. Mi gusto musical es muy ecléctico y asumo algo de responsabilidad. Parcialmente es tu culpa. 100% parcialmente mi culpa. Sin duda. Y luego, mi adorado perrito Charlie se volvió loco con mis obsequios. Y tú no estuviste para mí. Lo siento. ¿Estás llorando? ¡Claro! Esto es lo que pasa. Charlie, basta. Te lo puedo explicar. Es que Frank tuvo una como audición sorpresa. ¿Frank? ¿Qué es eso? Frank es mi banda. ¿Frank? ¿Qué es eso? No es una palabra. No es una palabra. No tiene que serlo. Es el nombre de una banda. ¿Y qué significa? Es un error de impresión. Esa es la belleza de la palabra, que puede ser cualquier cosa. ¿Quieres un buen nombre? Train. Gran nombre. Gugu Dolls. Gran nombre. Gard Brooks. Ese es el nombre de una persona. ¡Charlie! ¡Por favor! ¡Por todos los cielos! ¡Ya basta! Frank también es griego. Si vuelves a decir Frank una vez más, te juro que... Ruthie, si me haces eso, voy a tener que decirlo. No. No lo digas. No. Frank. ¡Ay! ¡No puedo hacer! ¿Ya vieron? ¿Van a salir? ¿Ya van a salir? ¿Lo ves? De hecho, funciona. ¡Ay! ¡Ok! No, me están escuchando por las contracciones, pero mi edificio tiene una regla estricta contra perros y me echarán. ¡Así me ayudará! Necesitas caminar por la mañana sin comida humana y sobre todo sin chocolate. ¡Gracias! ¡¿Por qué me escucha esto?! ¡Gracias! 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 estrellas en el techo. Está de lujo. Tiene constelaciones, estrellas fugaces. Si necesitas abrazos, tenemos a estos amigos para ti. ¡Qué divertidos! Y también tenemos a este. ¡Ah, mira! ¡Es un perro azul! ¡Te encanta el azul! Bueno, eso me dijeron. Bueno, y también tenemos un tipi. ¡Oh! ¡Guau! ¿Crees que quepa ahí? Apuesto a que sí. ¿Crees que quepa ahí? Sí, yo creo que sí. Oso, hazte a un lado. ¡Ah, sí! Hay mucho más espacio aquí de lo que parece, chicas. Creo que mejor nos mudaremos de la casa a este tipi. ¡Sí! Sí. Espera, Amelia, me perdí. Tienes que ayudarme. Amor. ¿Eh? Pon el tipi en su lugar. Está bien, sí, claro. Nuestra habitación está al fondo y el baño está a un lado. Y, amor, deja un momento el tipi. Sí, ok. Haremos eso después. Sí. Y por último puedes decirme mami y a el papi. O como quieras decirme. Puedes decirme a Grace y a el Kurt o Kurt y Grace. ¿Qué dices? No, eso no. Sería muy confuso. ¿Sabes? El punto es que puedes decirnos como tú quieras lo que te sea más cómodo. Ok. ¿Quieres un rato a solas en tu habitación? Ah, sí. ¿Sí? Ok. Ok. Sí. Bien. Solo voy a dejarlo aquí y estaremos en la otra habitación. conviértete. Todo estará bien. Todo. Oye, Mabel, oye, ¿qué te sucede? Mírate, eres gordita. No eres tan ruda. No eres tan ruda. bueno, aquí vamos. No lo sé, querida. Creo que iremos sin esto. Sí, claro, vamos a adelgazarte. ¿Qué tan lejos crees que podamos ir antes de regresar, eh? Ah, creo que podremos seguir. ¡Señor Pepperoni! ¡Su perrita sigue gorda! Ah, qué gracioso. Mabel. ¡Mabel! ¡Mabel! ¿Señor, está bien? Estará bien. Mabel. ¡Ya deja de ladrar! No me permiten tener perros en mi edificio. No puedes ladrar así, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa, perro? Más vale que encuentres a un niño en algún pozo para que ladres así. ¿Cómo voy a subirte hasta allá? ¡No! 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 Muy bien. Bien. ¡Nos van a ver! ¡Nos van a ver! Bien, te sacaré de aquí en un momento, ¿sí? ¡Oh! ¡Hola! ¡Pasa! Te espero. Ok. ¿Tuviste algún show? Sí. Suena divertido. Suena divertido. ¿Dónde fue? Ah... Al norte. Ah, buenas noches. Eres libre, perro. Disfruta el lugar. Debes saber que la chica de la limpieza no vendrá porque no existe. ¡Wow! ¡Comida humana no! ¡Comida humana no! ¡Wow! ¡Wow! Un problema muy serio. Mi hermana me matará. Aunque aprecio que te gusten tanto los tacos. No te pienso ayudar. Si yo te quito esa bolsa, jamás aprenderás. Esto es gracioso. Sonríe, cara de bolsa. Perro tondo. Cuidado con... ¡Oh! Eso dolió. Entonces, ¿ya se mudó? Sí, tiré todas sus cosas en la mañana. ¿Me das una botella de agua? Gracias. Hola, Elizabeth Daniels. Lo sé, soy Jimmy. Ok, tarjetas. No temas ser quién eres, ¿sí? Sí, claro. ¿Arriba? Ay, quedó mal. ¿Qué? Ay. ¡Diez segundos, chicos! ¡Diez segundos! Te veo nervioso. Cálmate y sígueme, yo me encargo. Por aire en cinco, cuatro, tres, dos. Tenemos algo especial para ustedes y es un placer para mí. Me encanta este chico. Nos acompaña hoy en el estudio el ex carnero de Los Ángeles, Jimmy Johnston. Bienvenido, Jimmy. ¿Cómo estás? Nos encanta tenerte con nosotros. Gracias por invitarme, soy tu fan. Comencemos con tu lesión. Vaya, ok, directo a la yugular, muy profundo. Ok. Te rompiste un ligamento en el que fue tu último juego de la NFL. Sí. Debo decirte que te ves de maravilla. Alto, un momento, un momento. ¿Crees que me veo bien? O tus tarjetas dicen que digas eso. Déjame verlas. Por favor, no las toques. Sin ofender, pero lo mejor será que dejes tus tarjetas y tú y yo charlemos, ¿no? Tener una conversación como gente normal, ¿sí? Sí. Sí. Lo siento, ¿ya intentas decirme cómo hacer mi trabajo? Quiero decirte que deberías relajarte un poco. Estoy muy relajada. ¿Y si te dijera cómo atletizar? ¿Cómo, cómo atletizar? Eso no te agradaría, ¿cierto? Creo que estaría abierto. Tú te ves muy atlética. Lo soy. ¿Algún deporte? Fui al equipo de rutinas. ¿Rutinas? Sí. No es un deporte. Ok. Las rutinas son para quienes querían ser porristas y no lo lograron. Sí, y para todas las chicas en los equipos de rutinas. Y que querían ser porristas y se quedaron con banderines. Los banderines son muy distintos. A todos los niños que estén en el equipo de banderines... Tampoco es deporte. Sí, lo es. No sabes lo que estás diciendo. La razón por la que estoy aquí es para comentar de deportes. ¿Cómo crees que ondea un banderín es igual a... como lo haría un típico cretino? Uy, no digas eso. Y hablando del clima, regresamos con el pronóstico semanal de Alexa. Estamos... ¿Ya? ¿Ahora? Bien, hola, soy Ale... Fue divertido. Supongo que no puedes decir cretino, pero me divertí. ¡Estamos fuera! ¿Me dan agua? Hola, espero que te gusten las caritas felices y los hot cakes. Gracias. De nada. ¿Te gusta? Sí. Sí, ok. Tú, disfruta tu desayuno. ¡Gracias! 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 ¡Es el baile de desayuno! ¿Qué? ¡Es el baile de desayuno! ¡Bailando! Oye, Grace, ¿has visto mi cargador? Es una fiesta con baile. ¿Una fiesta con baile? ¡Desayunando! Sí. ¡Qué locura! ¿Qué clase de familia es esta? ¡Dumelo que quieres! ¿Qué quieres, papá? ¿Qué quieres, papá? ¿Me puedes disculpar? Sí, sí, sí. ¡Recuerdo esto de nuestra boda! Oye, ¿qué haces? Estoy entrando en calor. ¿Qué sucede con nosotros? Nada sucede con nosotros. Y somos muy graciosos. No sé. Basta. No, basta. No hay mucho que hacer aquí. No, te estás portando mal y te estoy dejando quedarte en mi casa. Aléjate de mí. Quítate de aquí. Ok. Ok. Es muy temprano. Hazlo en el rincón. Tienes mi permiso. Ok, ok. Vamos, amigo. Charly, es lo mismo. Cada punto que has olido en todo el camino es el mismo. Solo elige uno y luego orina en él. Ah, ¿y ahora qué, Chico Pizza? Me llamo Tyler. Yo vine a ver cómo se encuentra. Bien, estoy muy bien. ¿Y Mabel? Quisiera saber. De verdad lo siento. Debería llamar a tu pizzería y pedirles que no contraten niños. Nací en 2002, ¿ok? Tengo 16 y dije que lo sentía. Ok. ¿Por qué estás aquí? Quiero ayudarle a encontrarla. Hola. Hola. Tara, ¿verdad? Sí. El doctor Mike me dijo que tal vez vendrías. Soy Garrett, el de la cafetería. Sí, Garrett, claro. Sí, el de lo mismo. ¿Y pides algo distinto cada vez? Sí. Sí. ¿Eres voluntario? Soy un poco más que voluntario. Soy el que maneja nuevos trucos. Ah, soy el director. Y ahora siento que estoy presumiendo. No, no, es fabuloso. Gracias. Tratamos de que sea agradable para ellos. Algunos terminan quedándose mucho tiempo. ¿Quieres ver a Gertrude? ¿Gertrude? ¡Gertrude! Hola, nena. Hola, nena. Te ves muy bien. ¿Por qué Gertrude? Como Gertrude Stein. Ah. Sí. Me encanta Gertrude Stein. Sí, yo lo sé, lo sé. Siempre te veo leyéndola en la cafetería. En fin, vamos a sacarla. Oh, no. ¿Qué pasará si nadie la adopta? Ah, no, no, no. La tendremos aquí hasta que eso suceda. Es muy buena chica. Solo necesita un poco de amor. Esa es mi nena. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, queridos a mí! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ay, qué bonita fiesta, ¿verdad? ¿Estoy haciendo el ridículo? ¿En qué contexto? Hacer una fiesta para mi perro. No. Fui a una boda canina hace unos días y estuvo como sorpresivamente bonita. Aunque me parece que la casita brincadora es mucho. Sama ha estado muy apagado. Creí que esta fiesta lo animaría. Parece muy feliz ahora. ¿Ese perro de quién es? Hola, mira esto. Ay, ¿de quién eres tú? ¡Brandy! Es Jimmy. Ay, no. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Jimmy! Hola, Jimmy. Soy Amy. Hola. No sé si recuerdas, te maquillaste unos días, pero no lo necesitas. Tienes buena cara y cuerpo. Gracias. ¿Elisabeth? Jimmy. No te reconocí sin humo saliendo de tus orejas. Muy gracioso. Ahora sin tarjetas. ¿Quién es? Es mi compañera, Brandy, ¿sí? ¡Corre, Brandy! ¡Ah! Ay, qué lindo. Ya es mayor, pero sigue sana. ¡Míralos! Esto es increíble. ¿No habías visto perros jugando? Claro que sí. Solo que Sam había estado tan deprimido y míralo ahora. ¿Qué pasa contigo? ¿Te molesta? Los chicos son de lo peor. Por fin estamos de acuerdo. ¿Siempre supiste que querías hacer esto? Pues, ah, mis padres peleaban mucho cuando era niño. Y, ah, mi perro me ayudó a superarlo. Así que ahorré y hace tres años tuve dinero para abrir este lugar. Ojalá mi trabajo importara. Claro que importa. Les vendo a todos una sustancia muy cara y legalmente adictiva. No. Iluminas las mañanas de todos. Tu trabajo importa. Gracias. Gracias a ti por venir aquí. Sí, claro. Sí, espero que te hayas divertido y... Te quería preguntar. ¿Sería posible que fuera voluntaria? Sí. 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 ¿Sí? Sí. Pero si quieres y sin presiones, nos agrada mucho tener voluntarios siempre. Y en especial si eres tú. Estoy emocionada. Estoy emocionado. Y no puedo ocultarlo. Voy a perder el control y creo que me encanta. Ok, bien. Ok. Bueno, adiós, Gertrude. Bien, adiós. Nos vemos pronto. Ok, pero puedes dejar tu número si quieres. Perdón, ¿qué? ¿Quieres dejar tu número? Oh. Por si acaso. Tú solo ven. Ok, bien. Ok, bien. Espero verte pronto. Solo asegúrate de cuidarte bien. Y si quieres y necesitas algo, aquí estoy. Aquí trabajo. Ya sé en dónde. Ok, cool. Ok, bye. Oye. Se me fue. Lo tenía y lo olvidé. Perdón. Ok. Adiós, Gertrude. Adiós. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan mal estuve? ¿10? Gertrude, no estuve tan mal. Hola a todos. Tendremos un hermoso clima que llega a tiempo para el 4 de julio. Muy agradable para pasear en el parque si vive cerca de uno, que por cierto, yo no. Vivo en un edificio enorme de concreto de 21 departamentos. A veces me pregunto, ¿no sería mejor tener un jardín? Claro que sí. Sobre todo en temporada de barbacoa. Me encantaría poder hacer una barbacoa. Y resulta que el día de independencia es un día para estar a solas. Mira, no viene de mí, viene desde arriba, aunque no me parece mal. ¿Una pareja? ¿Por qué me contratas una pareja? Soy independiente. Ok, mira, eres profesional, pero a veces eres algo irritante. Yo no soy irritante. Mira, jamás le pediría a un empleado que viniera un poco ebrio. Pero a veces quisiera pedirte que hicieras algo así. Bien, dame una botella. ¿Pueden conseguirme una botella de schnapps? Nadie quiere schnapps. Está bromeando. ¿Me embriagaré ahora? Escucha, sé que quieres ser más relajada. El otro día, durante la entrevista, fue lo más relajada que te he visto. Fue asombroso. Gracias. ¿Cuál entrevista? ¡Woo! ¡Despierta los ángeles! Solo vine a decir buenos días. Buenos días. Jimmy. Miren esto, todos estamos aquí. Levanten las manos, equipo. Muy bien. Ay, lo lamento. Oh, ella no sabía. La entrevista fue un desastre. Sí, un desastre que tuvo más rating que cualquier tema que hemos presentado en tus shows. ¿Ves? Ese es el problema. A nadie le interesa ya el periodismo de verdad. ¿En serio? ¿De eso se trata? ¿Periodismo de verdad? Este maniquí no tiene idea de cómo conducir un show matutino. ¡Wow! ¿Maniquí? ¿Nos estamos poniendo nombres? Primero que nada, guárdalo para el show. Al público le agrada verlos juntos. Es en serio. Así que van a hacer que esto funcione. Muy bien, gracias. Adiós. ¿Y ella volteará a vernos? No. Cuando baja los ojos, no los vuelve a subir. Vaya, me sorprende. ¿Qué es eso? No. No. No, Charlie. Orina donde sea. Por favor, sabemos que estás ahí para poder ver al doctor. No es cierto. Casi no viene y cuando viene revisa a los perros. No a mí. En fin. ¿Y ahora qué haces? Estoy con un cliente. Deberías ver la casa del dueño. Este lugar es increíble. Ay, no puedo creer que alguien te deje entrar a su casa así. Pasear al perro de alguien es algo muy íntimo. Creamos un lazo especial. Como el dueño de la casa donde estoy, es mi alma gemela. Tenemos el mismo gusto en películas, shows de televisión, productos de baño. Ok. Mientras no actúes sospechosamente. Para nada. 12 minutos para comenzar. Oye, él es lindo. ¿Quién? Jimmy. Me gustan sus hombros y sus piernas y su cara y su cuello. ¿Te gustan los cuellos? Ah, sí. Adoro los cuellos. Son el abdomen de la cabeza. Buen día, Amy. Buen día, Jimmy. Tengo que verme despierto, ¿ok? Seré tu taza de café. Oh, oh. Buenos días, Liz. Jimmy. Oye, no tenía idea de que no te consultaron. ¿Y empezamos de cero? De ceros. Lo siento, estoy en su conversación. Sí. ¿Bien? De nuevo. Ah, por cierto, te quería decir que Brandy no ha parado de hablar sobre Sam. Sí, es una locura. No sabía que podía hablar, ¿sí? Así que pensé que deberíamos juntarlos. Tal vez, tal vez el sábado. Yo no, yo no creo que... ¡Au! Tenías una pelusa. ¿Qué estás haciendo? Es una pelusa muy necia. Creo que a Sam le encantaría. ¿Sí? Pues es una cita. Una cita de perros. Una cita de perros. ¿Crees que se está divirtiendo? Es difícil saberlo. Tiene una buena cara de póker. Ay, creo que debemos ir por algunos de esos niños y hacer que jueguen con ella. No creo que debamos traer a nadie. No traerlos, sino atraerlos con caramelos o algo. ¿Se... se vería mal? Sí, se escucha muy mal. Parece criminal. Hablas como si fueras un criminal. Ay, solo quiero que sea feliz. Yo también, lo será. Lo será. Ay, no, ¿a dónde fue? Ay, no, ¿a dónde fue? Ay, está bien, está bien. No entres en pánico. Estaba aquí hace rato. Amelia. ¿Vieron a una pequeña? Estaba jugando por ahí. ¿No vieron a una niña pequeña sola? ¿No vieron a una niña? Amelia. 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 Amelia, ¿dónde estás? Va. Grace. Este es muy bonito. Oh, ¿un perrito? Ay, déjame verte. Hola. ¿Estás perdido, bombón? Hola. Hola. Hola, bombón. ¿Nos lo quedamos? Primero ponemos este anuncio por toda la ciudad, luego iremos albergues y refugios. Vamos, suba. ¿Estás loco de remate? Oh, mire, ¿tiene un transformer bebé? Gracioso. ¡Despacio! No quiero que me arresten por dejar que un bebé conduzca mi auto. Tengo mi permiso y es totalmente legal. ¿Dónde quieres que ponga esto? Solo póngalos en mi mochila. Ah, el chico pizza lee. Supongo que es tu tarea, ¿o no? Sí, sí, escuela de verano. Un hombre que ha pasado por experiencias amargas y ha viajado lejos, disfruta incluso de sus sufrimientos después de un tiempo. Estoy sufriendo con ese libro. Mi maestro, el señor Chapman, dice que consiga un tutor, pero mi mamá dice que no tenemos dinero. Fui profesor de literatura en la universidad. Ahí conocí a mi esposa. Cool. ¿A onda clases o...? No. Falleció hace dos años en noviembre. Ah, lo lamento en serio. Este era su auto, ¿sabes? Ah, claro. Nunca creí que usted elegiría a este pequeño chico malo. Era una gran maestra. Aprendí tanto de ella. Mi papá murió cuando tenía 12 y... Lo entiendo. Muchas veces quisiera que aún estuviera aquí para... para aconsejarme. Quizá le preguntaría cómo sugerirle a alguien que se compre un auto. Tal vez uno que no sea amarillo. Yo le preguntaría si le enseñó a su hijo a ser gracioso o lo trae de nacimiento. Yo podría ayudarte con tu escuela. Sí, sí, me... me encantaría, pero... no tenemos los medios para eso. Nunca te pedí dinero. Quizá si llegas algo temprano antes de ir a buscar a Mabel, podemos ver si te ayudamos a que lo entiendas mejor. ¿Estás seguro? Seguro. Gracias. Sí. ¿Tuviste suerte? No, ¿tú? No. Ok, ok. La llevaremos a casa esta noche para cuidarla. Tenemos que buscar una, esto es solo temporal. Ay, amor, está pasada de peso. Sí, tiene demasiado amor. ¿Y si la llevamos a caminar? Sí, es muy buena idea. Así hará ejercicio. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Leones? Sí, tal vez leones. Mis favoritos son los perritos, claro. ¿Cuál es tu segundo animal favorito? Mmm, yo creo que te gustan las cebras porque son blancas y negras, por supuesto. Mi tercer favorito, veamos, osos. Mis favoritos son los osos. Los amo. Pero eres más bonito que los osos. Ah, nos quedaremos con ella. Lo sé, lo sé. Digo, hay que esperar a encontrar al dueño. Sí, claro. Sí. Bien. Debería ser mi mejor amigo. ¿Y una papa? ¿Y te gusta la cerveza? A mí también. Y si no la pido, siento que no estoy reciclando o algo así. Esto es divertido, ¿no? Comer papas y beber cerveza. No le digas a mi hermana que te di comida humana, ¿eh? Hola, Vax. ¿Qué tal tus alitas? Hola, Kelly. Estaban ardientes. Bien. Algo fuerte, es para mi gusto. ¿Por qué le pusiste a tu banda a Fronc? Porque puede significar lo que sea. Ah, eso. Sí, eso. Ok. Hola. Charlie, Charlie. Hola, perrito. Charlie, por favor. Entonces. Tranquilo. Es lindo. Estoy cuidando al perro de mi hermana que está en el hospital. Qué tierno de tu parte. Bueno, es mi familia. No, Charlie, Charlie, perdón. Lo siento, lo siento mucho. Fuera, abajo. Charlie, abajo. Abajo, perro. No se comporta bien cuando alguien más recibe la atención. Charlie, vamos, amigo. ¿Dónde estábamos? No lo recuerdo. Charlie. Charlie, harás que me echen de aquí, de verdad. Lamento lo del perro. Sí, creo que ahora no es el momento. Pues podríamos ir a tu casa. Vivo con mi novio. Sam es un perro totalmente distinto con Brandy. Está tan feliz. Ya sabes lo que dicen. Los animales son un reflejo de sus dueños. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Lo veo claramente. ¿Brandy también está ansiosa por cambiar de profesión? Ok. Yo te pregunto. Cuando te arreglas el cabello, llevas una foto de Sam y les dices, ¿hagan esto? Sí, de hecho. ¿En serio? Me halaga que te dieras cuenta. ¿Puedes verlo? Fímelos. Mi mente está bloqueada. No sé, no sé quién es quién. Este lugar es mío y de Brandy. ¿No es verdad, nena? Wow, hay muchos niños aquí. Todas mis amigas tienen hijos. Toda mi familia. Siempre me pregunta qué estoy esperando. Sí, ¿qué estás esperando? No sé. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa a ti? Nada. A mí no me pasa nada. Solo un exnovio traidor. Lo siento. Gracias. En serio, ¿qué pasa contigo? ¿Tan pronto quieres saber? Fui jugador. Ya sabes cómo es. Jamás en te cabeza. Podrías decir que la mujer más significativa de mi vida ha sido Brandy. Pero ya estoy más estable. Creo que lo intentaré otra vez. Es difícil competir con alguien como Brandy. ¿Esto sigue siendo una cita de perros? Sí. Una cita de perros. Ok. Charlie, sé que hay un buen sujeto ahí dentro de ti, pero no puedo negar que estoy feliz de recuperar mi vida. Sí. Mírate, ahí estás. Papi. Soy un papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Estás bien? ¿Sí? Estoy bien. Jamás, jamás había estado tan feliz en toda mi vida. Ok. Ponte desinfectante. Soy papá de dos personas. Da miedo cuando piensas en eso, pero cuando no piensas en eso, todo es lo mismo. Es que todo es lo mismo. Perdón, tengo que limpiarlas muy bien. Mantén la voz muy, muy baja. Ok. Como en un hospital. Eso dice ella, como en un hospital. Ah. No digas nada de sus tobillos. Ok. ¿Sus tobillos? Sí, es el agua del bebé. Creo que es normal, pero se ve desagradable. ¡Estoy listo para ser un tío! Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Ok, ya he entendido. ¡Vete contigo! Debo decirles que sus sus son más fuertes que el volumen de mi voz en este instante. Oh, no. Sigamos buscando. Gracias. Ah, claro. Gracias. Sí, por nada. Sí, les avisaré si llega otro pub. Ok, sí. Adiós. Adiós. Bueno, lo sé, lo entiendo. Solo quiero hacer tanto como pueda. Ok. Está bien, gracias. Gracias por nada. Ah, maldito abogado, yo no... Hola. Hola. Estás ahí. Así es. ¿Qué sucede? El dueño vendió la parte baja de este edificio. ¿Puede hacerlo? Ya lo hizo. Ok, entonces buscaremos otro lugar. Suena bien, pero ya no tengo dinero para hacer eso porque puse cada centavo que tenía en este lugar. Ok, entonces lo conseguiremos. Digo, ¿qué tal si recaudamos fondos? Ah, nos pueden donar la comida y bebidas, sortear premios, hacer todo un evento, ¿no? Ay, perdón, ya me adelanté en muchas cosas. Ni siquiera me has dicho si quieres que te ayude. Sí, quiero que me ayudes. Sí, claro que quiero que me ayudes. Ok, bien. Soy muy malo para hacer fiestas. Mi cumpleaños 16 fue en una tienda de blancos, ¿sí? ¿Cómo? ¿En serio? Pues no, no, solo fue en una tienda de blancos. Yo comenzamos en la tienda de blancos, sí, fue como un viaje. ¿Tu fiesta de cumpleaños fue en una tienda de blancos? Fue en la tienda de blancos y el blanco fue la temática. Fue una etapa por la que pasé en que yo creía que era súper divertido. De hecho, de hecho fue muy divertido. ¿Tú crees que fue extraño? No, no, está bien, está bien. Ok. Vamos a conseguirlo, ¿ok? Comenzamos con los patrocinadores. Sí. Podemos decirles a... Empresas de alimentos, tiendas de mascotas... Y la tienda de blancos, hay que intentar. Intentemos llamar a la tienda de blancos. Digo, ¿podríamos hacer una reunión ahí? Para crear conciencia pública hacia nuevos trucos. La conciencia pública es mi tipo de conciencia favorita. Pues tienes suerte, soy muy buena para eso. De hecho, conozco a alguien del canal 12. Ya soy tío. Sí. ¿Los dos son de Grey? Claro que sí. Porque ninguno se parece a Grey. ¿Son de Grey? ¿Salieron los dos al mismo tiempo? ¿Qué? Siempre me pregunté si los gemelos salían... o como... sobrino. Deja de hacerlo. No lo hagas en mi cara jamás. No hay problema. No hay problema. ¡Peroz! 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 Rudy Ay, bueno, perdón No, shh Charlie, vete a dormir Ve a la cama, Charlie Ah, ok Creo que este nene quiere a tu mamá otra vez Ya tengo a este, no puedo sostener al otro Solo le voy a poner en la mesa ¿Qué estás diciendo? Lo pondré en la mesa ¿Qué quieres que haga conmigo? Ok, por favor ¿Qué? Dred ¿Cómo puedes estar dormido? No, Charlie No, Charlie ¡Charlie! 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 ¡Charlie, no! Por favor, solo te estamos pidiendo que lo cuides hasta que pase esta locura ¿Y cuánto tiempo tomará eso? No sé cuánto será, ok ¿Podrías darme un estimado? Si te lo diera, te mentiría Te quiero Yo también A Charlie Y a ti A los dos, obvio Un peatón ¿Está bromeando? Está como a 100 metros Qué bueno que vi a uno que estaba cerca Ok, estaba pensando en poner la zona del bar por ahí ¿Sí? Porque los Efrios son personas generosas ¡Amuéstrame el dinero! Esa era... Esa... Jerry Maguire Sí, lo sabía, ya lo sabía Además... Estaba pensando que... Ey, hola Hola, gracias Poner eso ahí Ok, sí Eres increíble No quise decirlo, como ya sabes Es que... Es extraño decirlo, perdón Es que... Creo que eres increíble No, no es extraño No es nada extraño Eres muy amable Hacemos un gran equipo Sí, también lo creo Ok, bueno, Gertrude ¿Qué opinas? ¿Crees que la cerveza va ahí? ¿Cerveza y bebidas? Tú bebes ¿Te gusta la bebida? Cállate ¿Me oyes? Cállate O haré que vivas en esta caja para siempre ¿Estás entendiéndome? Mira lo que me hiciste hacer Mira lo que me hiciste hacer ¡Me avergonzaste! ¿Quién le pone eso a su perro? Eso es cruel Sam tiene uno Y Sam se ve muy bien Voy a ir hacia allá Tomaré uno para Brandy Mira esto No, no lo harás Mira este ¡Vela! Ven aquí Ven Ven aquí Aquí estás Ven Elizabeth Peter ¿Te ves bien? Espero que te mueras Mira este tipo azul ¿Qué sucede enojón? Hola Yo apenas te reconocí con ropa Oye, no seas grosera ¿Yo soy grosera? Yo lo superé Acéptalo Lo superaste cuando aún estábamos juntos Tú lo que no quieres es que sea feliz Es eso Por supuesto que no quiero que seas feliz Mira esto Hiciste que Sam se pusiera triste Ok, esto es ridículo Sam está bien ¿No le llamaste en su cumpleaños? Es un perro No sabe que es un cumpleaños Claro que sabe lo que es un cumpleaños Es un perro muy listo No, no tan listo Oye, en su defensa Algunos perros son listos Algunos son tontos Ok, pero este es un perro tonto Oye, no es necesario insultar No puedo creerlo Eres Jimmy Johnston ¿Qué tal? No quiero que lo salutes Está bien, tranquila Sí, Jimmy es un adulto Creo que puede decidir si quieres saludarme o no Sí, Jimmy es adulto, sí ¿Cuál es tu nombre? Peter, ¿cómo? Sí Qué buen apretón Creo que estás listo para disculparte con Liz ¿Me equivoco? No No Me equivoco Vas a disculparte con ella Te vas a arrodillar Wow Wow Qué educado Qué educado ¿Decías? Lo siento ¿Otra vez? Elizabeth, lo siento ¿Qué hay de Sam? ¿Qué hay? Ay, sí Perdón, Sam Lo siento Y de una vez que sean tres ¿Por qué no se lo dices a Brandy? Yo no he hablado con esto Ahí está Brandy No conozco Ay, perdón, Brandy Ella dice, mucho gusto Arriba Rayos Wow, tu mano es como una trituradora ¿Ya se van? Sí Sí, debemos En verdad tenemos que irnos Fue un placer conocerte Sí Adiós, chicos Sí Fue un placer volverte a ver Y fue un gusto conocerte Ya Vámonos, por favor ¡Ay, la tengo! Oye Liz Liz, oye, ¿te encuentras bien? Solo tengo una regla Sin demostraciones en cámara Sí, claro Ok, puedo lidiar con eso Haré lo que tú ¿Bien? 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 ¿Algo como eso? Sí, total. Todo como eso. Y luego entra el coro. Ok. Es un... es como... ¿Qué tal? ¿No? ¿Se oen? No, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasa? Honestamente, estoy esperando a que se derrame el vaso. Pues vas a esperar un buen tiempo, porque nada se va a derramar. Es que después de mi novio anterior... Quien debe revisarse la cabeza por dejarte ir. Mira, Elise, te lo juro, no soy él. Jamás seré como él. Ahora, podemos ir al auto. Creo que una gaviota... Me atacó la espalda y... Y estoy lleno de... Es buena suerte. Eres la única persona que hace que esa palabra suene bien. Bien, amigos, estamos justo en los días más perrunos del verano. Y sí, va a ser calor, un calor ardiente. Oye, ¿mi ex novio solía decirme así? ¿Quieres venir a nadar, Tom? Tom es uno de los productores, mi ex. Está bien, somos amigos. ¿Qué pasó? La onda cálida me está afectando. ¿A alguien más? ¿No? ¿Solo yo? Bueno, como les iba diciendo... Dame unos besitos. Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito. Quiero los besitos. Eres tan linda. Eres el mejor perro del mundo. Acabo de colgar mi llamada con el Canal 12 y... Sí. Enviarán un reportero. ¿En serio? Muy en serio. ¡Estás imparable! ¿Qué puedo decir? ¿Qué? ¿De dónde saliste? ¡Felicidades! ¿Qué están celebrando? Ah... No, solo una pequeña victoria para nuestra recaudación. No, no seas humilde. Será un éxito. Basta, tú eres el éxito. No, tú eres el éxito. Yo solo soy el conductor del auto y ya. Ok, pero nada de esto sucedería en primer lugar si no fuera... Me encantaría. ¿Qué? Me encantaría patrocinar el evento. Es lo que quiero decir, me anoto. ¿En serio? Eso es muy generoso. No, sería todo un placer. Tengo montones de dinero. Rayos, ¿cómo encontraré una pareja? Oh... Estoy segura de que tú, sobre todo, no tendrás problema con eso. Ah, ¿es eso? ¿Por eso te ofreces como voluntaria? ¿Qué? Ah... Ustedes son... Ah, no, 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 no. Somos amigos, colegas. Sí, Yu. ¿Ella? No, gracias. Ah, solo... No. Ah, excelente. Porque no quiero herir a nadie. A nadie porque soy nadie. Es decir, no soy nadie. Exactamente eso. Y, ah... Es increíble que esto sea. Tú eres increíble y tú en... en su rango. Sí, sí. Podríamos ser una... pareja poderosa, ¿no? Tú, el cerebro, y yo, el corazón, la cara, o lo que sea. Paso por ti el sábado a las seis. Te veré entonces. Bien. Esperaré con ansia. Gracias, amigo. Vamos a pedir comida Thai para la cena. ¿Has comido Thai? Me gusta el Thai. ¡Shh! Ah, es el equipo de mi banda. Y le puse agujeros para que... huele mucho después de ensayar y quiero ventilarlo. Sí, sí, sí. Ah, es mi equipo que se está desplazando. Suéltalo. Oh. Suéltalo, sé que tienes a alguien ahí. ¡Suéltalo! Tranquila, tranquilízate. Te lo advierto, suéltalo. Lo que crees que está pasando no es lo que... ¡Mápalo! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdate! ¡Tengo que salir! ¡No puedo respirar! ¡Voy a vomitar! ¡Ayúdate! ¡Ayuda! ¡Quién sea! ¡No! ¡Es un perro! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Hola, perrito! Siento que el universo me dice constantemente que no debería ayudar a nadie. ¡Oh! No, lo siento mucho. ¡Ay no! Siento como... como si abriera los ojos en una tormenta de arena. Espero que haya algo que pueda hacer para compensártelo. Oye... Creo que... no es el mejor momento, pero... ¿Quisieras salir conmigo este fin de semana? Eres muy linda, pero... no puedo este fin de semana. Estoy organizando un evento de caridad para el refugio de perros. ¿Ah, sí? ¿Quieres una banda? Es muy bueno en los bolos y es importante porque significa que es bueno en otras cosas. En fin, ¿qué está pasando contigo y...? ¡Sí! Jamie, no tengo idea de lo que estás hablando. ¡Basta! Cualquiera diría que están enamorados. ¡Es muy lindo! Soy... una profesional. Jamás saldría con mi colega. Ah, sí, claro. Y por eso te iba a preguntar qué es lo que va a pasar cuando se cambia al Canal 12. ¿De qué estás hablando? Tú y esa linda cara de póker. ¿No sabes la gran oferta que recibió para tener su propio show en el Canal 12? ¡Cinco minutos para iniciar! ¡Ay, cielos! ¿Te viste oír a Nina antes? Decía... ¡Estoy devastada! La vi comer una dona y le pregunté... ¿Qué? ¿Quién eres? Sí, pensé en el Fiat, pero siento que no puede meter tanta gente. Ah, es un auto fabuloso. Sí, sí, sí. ¡Quince segundos, atención! Te ves bien. ¿Está todo bien? No, es en serio. ¡En vivo en cinco, cuatro, tres, dos! ¡Buenos días! ¡Despierta Los Ángeles! ¿A quién no le agradan los payasos? Debe haber alguna persona. ¿Qué? Solo digo, los payasos asustan a algunos, pero no a mí, los adoro. Ok, pues a mí me agradan los payasos. Y por suerte para todos, o tal vez para mí, tenemos a uno en vivo hoy con nosotros. Así es, amigos. Recibamos a Wacky Wayne. Hola. Amo estar aquí. Me alegra tenerte aquí. Oye, ¿actuarás este fin de semana? ¿Eres solo tú o actúas con un grupo de tu clase? Hay un grupo con varios, pero solo yo pude venir aquí porque todos nos excedimos un poco anoche. Me imagino que tú y los demás payasos son amigos, salen juntos después del trabajo. Sí, claro. Y si alguno de ustedes tuviera un empleo más lucrativo, ¿lo hablarían entre ustedes para que no se volviera un tipo de secreto tóxico y extraño? ¿Existe un empleo de payaso más lucrativo? Ajá, ¿sabes qué adoro? Cuando se lanzan Pais a la cara, digo, eso es gracioso. No, no, no hacemos eso. ¿No lo hacen? ¿Por qué no? Es muy sucio. ¿Sabes qué es sucio? Las mentiras. Mentiras y engaños. Son dos cosas muy sucias. No son tan sucias como los Pais. Estoy seguro. ¿Qué dices? No estoy de acuerdo. ¿Qué estás haciendo? No lo sé, dímelo tú, señor Canal 12. Señor... Ya, me enteré de todo. Ah, regresamos con el payaso. Estoy hablando con él. Tú eres el payaso. Tú eres el payaso. Él es el payaso, damas y caballeros. Es muy incómodo ver esto. ¿Verdad, Félix? Tú eres Félix, ¿verdad? Y ni siquiera eres gracioso. Eres como un payaso traicionero. De acuerdo, es hora de... Yo soy el payaso. Lo que quiere decir ella es que... Demasiado suelta. No hablaré con payasos. Está bien, volvamos con el payaso de verdad, Wacky Wayne. ¿Por qué no nos dices dónde estarás? En el festival de... Amigos, vean a Wacky Wayne en el festival de Los Ángeles. ¡Estamos fuera! Liz, disculpa. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo conseguiste un gran empleo o sobre cómo me mentiste? Yo nunca te mentí. Dijiste que no ibas a ser como él. Debí decírtelo. Y lo lamento. ¿Sabes qué? Lo que sucedió ahí no fue profesional. Lo siento. Pero tal vez sea algo bueno. Porque llegamos a esto muy pronto. Y yo iba... Liz, Liz, Liz. Escucha, yo... Que diéramos un paso atrás. No iba a aceptar el empleo. Fue mi error, pero no te iba a dejar, Liz. Mira, es que... No íbamos a llegar a ningún lado. Somos muy distintos. No somos tan distintos. Estoy buscando algo honesto, real y serio. Y la relación más larga que has tenido ha sido con tu perro. ¿Eso es todo? Solo... Terminar. Sí, creo que será lo mejor. ¿Qué hay de Sam y Brandy, eh? Sam va a estar bien. Hola, ahí están. Antes de irme, solo quiero... Estuvo muy divertido. Fue un poco extraño. ¿Puedo tomarnos una selfie? Sí. Sí, claro. Ustedes saben. Para los chicos. Fue genial. Me encantó. Tú eres el payaso. Tú eres el payaso. Deberías venir con nosotros. Nosotros iremos al gran salón de los payasos. Me agoté. Solo con eso. Bien, carga. Es hora de empacar tus cosas y de irnos. No puedo creer esto, pero te voy a extrañar. ¿Charlie? ¿Charlie? ¡Charlie! Vamos, Charlie, no te vayas a morir. Te vas a poner bien, ¿sí? Vas a estar bien. Eso creo. ¿Cómo estás? Muy mal. Sí, yo también. ¿Está bien? ¿Se pondrá bien? Charlie tiene envenenamiento tóxico. ¿Qué es envenenamiento tóxico? En términos simples, que tu perro está dro. Hola, Ian, ¿qué te trae por aquí? Mi tortuga se comió a mi tortuga. Ok, regresaremos contigo. ¿Charlie tuvo contacto con algún chocolate o sustancia medicinal? ¿Como cierto tipo de brownie? ¿Un brownie? ¿Un brownie? Sí, de cierto tipo de brownies. Stanley. Mi amigo Stanley, que está en mi banda, él padece de glaucoma. Ah, sí. El brownie de un paciente de glaucoma. Eso fue lo que ocurrió. ¿Charlie se va a morir? Charlie con seguridad se pondrá bien, aunque debe dormir mucho y recibir fluidos. Y necesita alejarse de Stanley. Muy bien, pasa, Ian. Veamos si podemos sacar a tu tortuga de tu tortuga. Debes estar viajando con ese asunto de la tortuga, ¿no? ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Listo? Ah, me estoy sirviendo una pizza fría, deliciosa y gourmet. Sí está de acuerdo. Ya sabes, su casa es mi casa, ¿verdad? No, es mi casa. Pero sírvete. Su casa es muy grande. Digo, para una persona. Jamás noté eso antes de lo de Mabel. Llenaba el lugar con su presencia. Y sus ladridos. Oh, lo lamento. Tanto sentimiento por un perro. No, no, no. Lo entiendo muy bien. Es parte de su familia. Yo lo comprendo. No nos rendiremos. La vamos a encontrar. Sí, ok. ¿Te vas a comer esa pizza o la vas a ver? Tenemos tareas. Sigamos. Es justo lo que necesitas, amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien. ¿Sigues perdido en tus pensamientos, Charlie? Sí. Fue un viaje muy rudo, amigo. ¿Ya viste dos abuesos en la isla del Edén con Dan Acroyd y Rocio O'Donnell? Es la película que sigue. ¡Tiler! ¡Hola! ¡Gran trabajo con tu tarea! ¡Has mejorado mucho! ¡Gracias! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh, es de mi tutor! El perro, el perro de mi amigo. Se extravió y le ayudó a encontrarlo. ¡Qué lamentable! Te voy a leer un libro que está lleno de emociones. Muy bien. Había una vez una familia donde vivían todos... ¡Hola! ¡Hola! Ya llegó papá. Ah, hola, pequeña. Muy bien. Hola, mi amor. Ok, encontramos un perro en la calle sin collar y lo adoptamos. Eso es lo correcto. Hicimos lo correcto. Hay un señor triste buscando a su perrita. ¿Qué más puedo decirte? Ahora jugaremos contigo y con la dinosauria. Tal vez podremos ser marido y mujer. Ni el señor triste sabe que su perro nos hizo una familia. Sí, sí. ¿Estás lista? ¡Eso es! ¡Vamos, Brandy! ¡Bien, chica! ¡Sí, eso es! Haz más despacio. ¿Estás bien? ¿Uno más? ¡Uno más! ¡Bien! ¿Lista? ¡Ve por ella! ¡Bien! ¿Ían? ¡Bien! 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 Te quiero mucho. Te extrañaré. Lo siento mucho. Lo siento, estoy en tu silla. Shh, 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 shh. Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see Gracias ¿Cómo va eso? Señorita Daniel, es un gran honor Trabajar con usted ¿Me trae una taza de café? Es broma, claro, pero puede decirle a alguien Que me traiga café Es broma de nuevo Pero papá necesita una taza de algo Así que, ¿dónde está el agua de calcetín? Ahí está Se ve amable Sí, muy lindo Estoy bien Debo ser profesional Nuevo colega Sí, tú puedes ¿Aún se dice eso? Ah, yo sí, ¿no está bien? No, no, se te oye bien Ok Mala noticia Pero qué triste lo de Jimmy, ¿no? ¿Qué le pasó? Ah, supe que durmió a su perrita ¿Qué? ¿Grandy? Sí, tuvo un derrame o algo así Lo siento, creí que lo sabías Pero veo que ustedes ya no se hablan Hermosa Le daré a este café mi aprobación Porque al menos funciona ¡Es hora! Te digo en 5, 4, 3, 2 No puedo creer que ya no está Brandy fue la mejor amiga de Sam Lo sacó de la depresión Le enseñó a tener confianza Sam está muy, muy triste Sí ¿Estás segura de que Sam es el que se siente así? Sí ¿Por qué me preguntas eso? Estoy viendo que olvidaste traer a Sam hoy Yo Sabía que olvidé algo Así es, sí, así es Olvidaste a Sam Olvidaste traer a Sam Tengo problemas Van a ser 350 dólares Parece que será un bello agosto Es el regreso a clases Los papás regresando a sus hijos a la rutina En vez de desvelarse a diario Y es hora de descansar del clima Tendremos un agradable descenso Y luego, alerta, a media semana tendremos fuertes, fuertes tormentas Estoy bromeando Los dejé pensando, ¿verdad? Muchas personas no me conocen bien Pero tengo un gran sentido del humor Señor Charlie Sí, es hora de despertar No es divertido, ¿verdad? Que alguien te despierte invadiendo tu espacio vital no es gracioso ¿Eh? Charlie ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Te daré un clago de jengibre ¡Vamos! No hay prisa El lugar te tiene que agradar Eres como un niño en dulcería Tal vez salga a correr Tal vez Oh, ¿quién es este joven tan maduro en mi puerta? Ah, ok Sí, qué gracioso ¿Cuál es la ocasión? No es nada Es este simple pedazo de papel ¿Saqué un 10? Vamos, hacemos un paseo Excelente chico, listo Iré por mi chaqueta Oye, te ves fantástica Gracias Tú también te ves muy bien ¿Qué? ¿Esta cosa? Acabo de comprarlo Es nuevo, Gucci Precio normal Sin rebaja Toma esto ¿Qué es? ¿Un corsage? No, no, no Son para tus tacones Para que no arruinen mi alfombra Oh, claro Wow Te oye muy fuerte Sí, me gusta escucharlo Con todo el cuerpo Ah Me agrada ser parte de esto Ay, ay Globos gigantes de perro Vamos ¿Qué tal una foto? Sí, me encantaría Oh, o sea Una foto de ti para ti Ok, está bien Ya está Muy bien Veamos Ah, espera, no Mi nariz se ve extraña Vamos a tomar otra Creo que debo registrar Ok, sí Si pudieras levantarla un poco Y yo me quedo abajo Ah, ok Ok, bien Creo que ya quedó Eso es Ahí está mi nariz Ok Vamos a publicarla Ah, sí Contribuyendo Hola Se ve tan bien Como se siente Hashtag Refugio Nuevos Trucos Ah, así es Hashtag Doctor Mike Bien hecho Gracias Ah, vamos a saludar Y besar perritos Ok Se ve muy bien No te ofendas Tú también Gertrude Te ves increíblemente Hermosa hoy Ok No voy a mentir Yo, ah Tengo un motivo implícito Para traerlo Implícito Buena palabra De alguno que le guste Me gustan todos Son muy lindos Cambiaré la pregunta De alguno que le interese adoptar Mire, yo sé que usted extraña a Mabel Pero Tal vez sea hora de superarlo Sabes, Tyler Yo jamás quise adoptar a Mabel ¿En serio? Siempre creí que los perros eran un caos Más problemas que satisfacciones Pero mi esposa Abby Me insistió tanto que accedí Vimos casi 100 perros Hasta que ella eligió a Mabel Este Dijo Este es nuestro perro Tenía razón Mabel hizo nuestras vidas más dulces Cuando perdí a mi esposa Sentí que era mi deber cuidar a Mabel Que fuera tan consentida Como Abby quería que fuera Aunque extraño mucho a Mabel La parte más difícil Es sentir que decepcioné a mi esposa Walter, creo que Abby lo entendería Ella querría que fuera feliz Oh, lo sé Y estoy feliz al menos Al menos casi lo logro Gracias a ti ¿A mí? Bueno, me sacaste de la casa Me puse esta maldita ropa Siento que soy parte del mundo otra vez Y Gracias, Chico Pizza Gracias Tu amistad vale mucho para mí No le va a gustar esto ¿Qué? Me va a odiar por esto Oh, no No, no, no No, no Ok Te perdono Solo que no se haga un hábito Está bien Está bien, está bien Este está muy lindo, ¿no? Este parece ser un dolor de cabeza Y usó un zapato más chico Y este es un botón Y este es el peso Y este es... Hola ¿Qué están haciendo? Estamos leyendo un libro ¿En serio? ¿Y por qué están vestidas como hadas? Hadas no Como hadas, princesas, dinosaurios Amelia, tengo noticias que decirte Y son un poco tristes Ok, aquí va Ah, has estado haciendo un gran trabajo cuidando al señor Snuggles Gracias Y sé que le gusta jugar contigo Y... Es que... Supimos que el señor Snuggles tiene un dueño que se llama Walter ¿Walter? Sí Y... Walter perdió al señor Snuggles y le extraña mucho Y aunque de verdad queremos quedarnos con el señor Snuggles Me temo que va a tener que regresar a casa Au Sí Lo sé, lo sé, hijita Es muy triste Y feliz también ¿Cómo? Porque mi perrito va a volver a casa Sí Sí, es cierto Y Walter va a estar feliz Walter estará muy feliz Estoy segura de que te dará las gracias por haberla cuidado ¿Entonces tenemos que despedirnos? No No hay que despedirnos ya Podemos hacerlo mañana Sí Entiendo por qué algunos prefieren no adoptar La vida ya es muy difícil Entonces, ¿por qué complicarla? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos esto? Es por ellos Es por ellos Saben, para muchos perros que llegan al refugio nuevos trucos La vida ha sido muy dura Para muchos ha sido incluso cruel Aún así Encuentran la forma de Abrir sus corazones hacia nosotros Para amar y ser amados Y eso me parece hermoso Así que les pido que hoy Encuentren la forma de abrir sus corazones O sus chequeras Lo que se abra primero Y encontremos un nuevo sitio para nuevos trucos Eso sería fabuloso Cualquier donativo ayudará Muchas gracias Y quiero hacer un Agradecimiento A nuestra increíble planificadora de fiestas Tara Muchas gracias Gracias por hacer de nuevos trucos tu pasión Muy bien Beban, sonrían Frank regresará pronto Diviértanse Y agobten un perro Estará bien que hoy se atrevan a hacer eso, ¿ok? ¿Qué es Frank? No tengo ni la menor idea Hola, hola, aquí Jimmy Johnston Estamos en el evento de caridad De nuevos trucos en el parque Griffith Vengan aquí Hay mucha diversión Muchos juegos Y comida Mucha comida Asistan Adopten a un nuevo mejor amigo Yo sé Nunca se imaginarán a quién pueden encontrar ¿Por qué se ve tan bien? ¿Se le están pasando bien? ¡Sí! Ya los oyeron Vengan al parque Griffith Tenemos perros grandes Perros chicos Con mucho pelo No hagas eso No creas que te Me vas a quedar viendo Y que voy a ir No lo haré No lo haré ¿Elizabeth? Sí, sube ¿Para qué Griffith? Está bien Bien ¿Por qué estamos...? ¿Sabes qué? Voy a correr Sí, voy a correr ¡Cinco estrellas! Alcaldesa Goplin Soy del Canal 12 Hola Jimmy ¿Cómo está usted? ¿Se está divirtiendo? Estoy muy feliz el día de hoy Creo que adopté a tres terriers Y a un pequeño pony No me vas a pedir que baile, ¿verdad? ¿Puedo? Sí, sí puedes Muy bien Oye, no te diviertas tanto, ¿ok? Hola Hola Oye, gracias por los halagos Que me hiciste Sí, claro ¿Cómo va todo? Ah, fabuloso ¿Ah, sí? Sí, mucha gente está llenando solicitudes de adopción Increíble Ah, muchas ancianas me han dicho que me parezco a Peewee Herman Ok Y yo quisiera tomarlo como un cumplido Sí, creo que es algo bueno Un Peewee Herman apuesto Sí, gracias Sí, no hay de qué ¿Cómo va tu cita? Ah, un poco más fría de lo esperado Ah, disculpe, solo tengo que entrar ahí Ahora no, señorita Solo quiero hablar con mi amigo Dije que ahora no, señorita Ah, ok Ok, ok, está bien ¿Me voy? ¡Jimmy! ¿Liz? Marvin, estamos en Código Naranja ¿Qué está pasando? ¿Liz? ¿De cuándo el área? Oye, oye, oye Yo me encargo, yo me encargo ¡Pítate de encima! Perdón, perdón por eso Déjame ¡No, estoy loca! Liz, ¿qué haces aquí? Jimmy, amo a... Los perros ¿Eso es todo? Ah, no No, claro que no Yo Lamento no haber estado contigo y con Brandy Era maravilloso Sí, lo fue Gracias Tengo algo para ti ¿Qué es? Es un obsequio Solo es Es algo pequeño Pero que no te engañe la caja elegante Yo soy yo porque mi perro me conoce Gertrude Stein Yo, ¿estás bien? Lo lamento No, no fue mi intención molestarte No, no, no No estoy molesta Estoy muy feliz Es el obsequio más lindo que jamás he recibido Y sabes Formar parte de todo esto En serio Me ha dado mucho Y yo Oye ¿Tú lograste todo esto? Si solo alguien le diera esta bella nena a un hogar Mi vida estaría completa Bueno, pues Alguien ya la adoptó esta noche ¿En serio? ¿Quién? Lo hizo este chico A veces las personas no ven lo fabuloso que es un perro Pero, ah Sé que tan especial es ella Y me di cuenta de que no quiero dejarla ir ¿Qué estás haciendo? Acabo de darme cuenta de que no te quiero dejar ir Escucha, no, no estoy diciendo que debamos regresar a nuestra relación Pero Nos importas A Sam y a mí Y Nos encantaría que Pudiéramos pasar Te podría besar ahora Pero tienes esa regla de las demostraciones en cámara ¿Qué? ¿Cámaras? Sí, seguimos en vivo Ah Claro Cámaras Nos siguen escuchando Sí Me da igual Tendrán unos bebés muy hermosos Podía jurar que ya le gustaban Ah, en verdad te están cubriendo muy bien este evento de caridad Por cierto, estoy embarazada ¿Qué? Lo siento Debería ser nuestra canción No Sí Ah, disculpa Oh, hola Dr. Mike Creí que teníamos una cita Cambié de opinión Muy bien Creo que entiendo Lo tomó muy bien Eso creo Sí ¿Cómo supiste? Oh, tuve uno de estos en la escuela No puede ser Míralo por dentro Esto es increíble, amor Ay, te lo agradezco Te amo muchísimo Te amo muchísimo, Walter Muchas gracias Ay, vamos, amor Amor, sube Tim, entra Vamos a dar un paseo Hola Sí Sí, así es Oh Eso es Es fabuloso Mabel, ¿está bien? Sí, sí, Mabel Sí Ah, qué bien No, 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 no No hay problema No hay problema Puedo verlos donde sea Sí, los conozco bien Sí, fantástico La encontramos, querido La encontramos Ay, qué lindo Ay, qué lindo Hola, hola Hola Vaya, te ves Fabulosa Oh, gracias Estamos mucho mejor Hola, oso, Charlie ¿Qué sucedió? Ah Carol sucedió Greg tuvo que regresar al trabajo Y su mamá vino para ayudarnos Ella hace todo mucho mejor que nosotros Dormí cuatro horas anoche Ay, no Lo siento No, de hecho, es bueno Estoy orgulloso Eres mamá soltera Y lo haces bien Pero tengo a Greg Mamá soltera Mira, Rufy Mira, mira esto ¿Fronk? Ay, no Ah Frank Genial Tendré que decirle Frank Cada vez que quiera que haga algo Ya ves Frank puede ser lo que sea Wow Espero que no haya sido mucho problema para ti Ah, sí, lo fue Ay, lo siento No, está bien Siento que paso mucho tiempo siendo una carga para ti No En serio, en serio me cuidas mucho Me prestas dinero Me das un sitio donde quedarme Pagas el seguro de mi auto ¿Yo lo pago? No ¿Podríamos visitarla? No lo sé, pero podemos preguntar Estoy triste, mami Yo también Pero ¿sabes qué? Somos una familia ¿Ok? Y las familias ayudan en los tiempos tristes ¿Quieres un abrazo? ¿Sí? Señor Chapman Walter, ah, hola Hola Sí, gusto en conocerlo He escuchado buenas cosas Igualmente Tyler es un buen chico Es un gran muchacho Sí Oh, ah, estas cosas son para usted Solo trajimos un par de cosas para que la perrita esté más cómoda Gracias Eres un buen perro Ok Debo irme Trata de no extrañarme tanto Yo no te extrañaré nada Muy bien, te veré pronto ¿Tax, estás llorando? Sí Esto es lo que pasa Y me arrojaron gas pimienta Ok Hace poco Ok No puedo controlarlo, estoy llorando Oh Le gusta que le pongas esto en su comida ¿Qué es esto? ¿Recuerdas que dijiste que yo te salvé? ¡Dije que comida humana! ¡No! Adiós Te amo Adiós ¿En serio, Paco? Arriba, arriba Toma, toma ¿Quieres un premio? Mabel Es el mejor perrito Te quiero Muy bien, siéntate Mi amor Mi vida es ya, chico Hola Hola Te ves más delgada y sana ¡Vaya, hola! Hola ¿Cómo te llamas? Amelia Chapman ¿Has cuidado a esta perrita, Amelia? ¿Le diste de comer y la paseaste? Sí, eso hice Se ve muy feliz Creo que hiciste un buen trabajo Ah, bueno, mi amor Creo que es hora de decirle adiós a la perrita Para que regrese a casa Ah, ah, queríamos saber si Podríamos visitarla de vez en cuando Yo creo que no Ah, ok Solo preguntaba No, ah, no me expliqué Me refiero A que no creo que puedan visitarla Porque hubo un error Esta no es mi perrita Disculpe, ¿qué? Creo que esta perrita es tuya Walter, no tiene por qué hacer eso ¿Qué animalito tan afortunado Por tener tan linda familia? No sé qué decir, señor No, no, no es necesario Solo Fue un malentendido esto Bueno, pero creo que lo quiere mucho Y, ah Si quiere, podemos vernos en el parque algún día Sí, sí Creo que eso me gustaría mucho ¿Estás de acuerdo? Por supuesto Claro Muy bien Sé que no me conoce, pero... Gracias, 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 gracias Es un placer Disfruten Gracias, señor Los veo pronto Sí Muy bien Mami ¿Por qué estás llorando? ¿Estás triste? No No estoy triste Estoy feliz A veces La gente llora cuando está feliz Buenos días O mejor dicho Despierta Los Ángeles Hoy estamos aquí en la playa Con mi perro Sam Los perros adoran la playa Así que vengan Nos encanta la playa Ya ellos también Oh, hola, tú Oh, ya sé que quieres Justo ahí Sí, para eso veniste Oh, bueno, mira esto ¿De dónde saliste? Oh, hola, hermoso Oh, mira Sí, ok Perdón, Walter Uno de los perros sabe abrir puertas Ah, está bien Mi casa es su casa Ah, y tu casa es maravillosa Para tantos perros ¿Qué? Nada Era solamente una idea En fin Ah, mira Walter Ah, sé que bromeamos O bromeo Y te me quedas viendo Pero, ah Solo quiero darte las gracias Por recibirnos en tu casa Y espero que mi agradecimiento No te moleste Es molesto Por favor, ya basta Un mensaje recibido Gracias Ok ¿Quién quiere salir? Hola, amor Es mi novia ¿Lo puede creer? Que Darla no coma Le duele el estómago ¿Hola, anciano? Chico, listo Espero que no te moleste mi pareja No No, estoy feliz de que estés feliz Para ser honesta Creo que son perfectos El uno para el otro ¿Qué lindos? Jimmy, Jimmy Jimmy, yo Jimmy, yo ¿Qué lindos? ¿Te casarías conmigo? Sí 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 ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Sam, ¿dónde está Sam? Sí, raya Sam Raya Sam Raya Sam Escena 108C Papel 15 Toma 3 Lo hicimos Mira estos chicos Creo que estás en graves enredos De hecho, me sorprende que sepas que son Shih Tzus Conozco a mis perros Por lo que veo, sabes mucho sobre bañar perros Amigo, su perro está gordo ¿Disculpa? Ah, lo siento Quise decir que su perro está súper gordo ¿Disculpa? Lo que quise decir es que si su perro crece más Sus patas no podrán tocar el piso ¿Disculpa? Creo que si golpea fuerte a su perro le van a salir caramelos ¿Disculpa? No, está dentro de mi oído No me hables al oído No, no, es muy temprano Es muy temprano aún ¿Quieres un buen nombre? Foghat ¿Buen nombre? Foghat son solo dos palabras juntas Sí, significan muchas cosas Sí, niebla con sombrero en inglés Sí Entonces como Lo siento ¿Es extraño? No, 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 no Es que me estoy excitando En una forma muy extraña Estoy de acuerdo Lo siento, Brandy Arriba, arriba Esta mañana me dijo Vaya, tu cabello es algo oscuro y algo claro Y yo le dije Gracias Me dio esta chaqueta Que está horrible Pero no dejó de usarla Mira estas mangas ¡Qué porquería! Huele como a su casa Y corte ¿Puedes responder a una pregunta con más de dos palabras? Sí, puedo Ok ¿Cómo llegaste hoy al ensayo? En auto ¿Cuántos instrumentos aprendiste a tocar antes de aprender a tocar la batería? Solo batería Solo rayos Sí, está bien ¿Sabes qué? Menos mal que sí puede hacerlo ¿Qué tipo de auto tienes? Yo tengo un Fiat ¿Cuál es el máximo de personas que caben en uno de esos autos? Cabe en el copiloto y dos en la parte trasera No es como eso de que los payasos caben todos juntos No hacemos eso ¿Ah, no? No, no es seguro ¿Siempre quisiste ser payaso? No, me dediqué a esto después de los 30 ¿Sí? No es muy común ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto cada vez? Dame unos besos Ay, sí ¡Greg! Eres un encanto ¡Greg! ¡Arriba! ¡Greg! 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 ¿Qué es esto? ¡Está muerto! ¡Greg! ¡Despierta! Tal vez esté enfermo Sí, siento dolor en mi cabeza y luego en mis dedos Siento que tengo un niño que está tratando de salirse por mi cara Está en mis molares Siento que alguien está lavando una sartén en mis ojos ¡Greg! 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 Van a ser 350 dólares, porque subí de precio. ¿Puedes hacer eso? Sí, sí puedo. Y lo hice ahora. Acabemos con estos chistes. ¿Franc, verdad? ¿Y qué significa? Puede ser lo que sea, puede ser... ¿Puede ser un hombre horrible para una banda? Ok, Charlie, ataca. Charlie, mata. Charlie, desgárralo. No creo que tu perro te haga caso. ¿Ah, sí? Charlie, sentado. Buen perro.